Sean bienvenidos una vez más amigos de la comarca lagunera y como siempre aquí estamos una vez más con nuevas noticias de nuestros amigos guerreros, el mejor equipo de la liga MX. Antes de comenzar el vídeo no olvides dar like, comentar y suscribirte al canal, ya que de esta manera seguiremos creciendo en esta comunidad lagunera. Bueno, comencemos con las noticias. Y es que el defensa José Carlos Van Ranking tuvo la oportunidad de defender los colores de los Pumas de la UNAM y de las Chivas Rayadas de Guadalajara. Dos equipos grandes de la liga MX y ahora Santos Laguna le dio la oportunidad de unirse a su plantel de cara al clausura 2020, donde ha afirmado que los guerreros son un equipo grande. La verdad es que siempre que vives desde adentro al llegar a un club es totalmente diferente a como lo ves desde afuera, pero al llegar a Santos y ver el estadio, sus instalaciones y el vestidor es de equipo grande y sobre todo que este equipo compite al máximo nivel en cada fin de semana. A mí me parece que es un grande, es un gran equipo, claro que sí, además últimamente lo ha demostrado, dijo el jugador para marca claro. Sobre su presentación en el estadio Territorio Santos modelo, Van Ranking aseguró sentirse emocionado y motivado por disputar la jornada 2 ante su gente. Ya me tocó jugar de visita y ahora viene en casa y eso me tiene emocionado y motivado. Primero que nada, le agradezco a la afición por el hecho de recibirme así de bien y voy a entregar lo mejor de mí, mencionó José Carlos. Yo vengo a dar lo mejor de mí, a intentar que la gente esté feliz, a darles triunfos, pero a final de cuentas es trabajo en equipo. Siempre habrá críticas, pero uno tiene que estar concentrado en el trabajo que tiene que hacer dentro de la cancha, añadió el jugador. Y bueno, por otro lado, Alan Cervantes y José Carlos Van Ranking, quienes son los únicos dos refuerzos de Santos, fueron parte del tradicional ritual guerrero que la institución santista realiza previo a encarar una nueva campaña. Los jugadores albiverdes convivieron con aficionados abonados y compartieron de su tiempo en algunas dinámicas. Este viernes por la tarde, como ya es toda una tradición, el Club Santos Laguna llevó a cabo su tradicional ritual guerrero, en el cual participan los jugadores que en calidad de refuerzos han llegado a la institución lagunera. En esta ocasión, Alan Cervantes y José Carlos Van Ranking se encargaron de dar las siete ondeadas de la bandera de los guerreros de Santos Laguna. Los aficionados presentes tuvieron la oportunidad de cuestionar a los refuerzos de este clausura 2020 sobre su sentir y lo que ellos pueden dar por Santos, a lo que los jugadores dejaron en claro que tratarán de corresponder la confianza que les han brindado en la laguna. En particular, Alan Cervantes sostuvo que ha recibido todo el apoyo por parte de la afición desde que llegó a Santos, y que lo han hecho sentir que está en casa. Por su parte, José Carlos Van Ranking admitió que se siente a gusto y feliz por haber llegado a una institución como Santos Laguna, sobre todo porque es un club que comienza a hacer su propia historia a base de esfuerzo y mucho trabajo. Los dos jugadores refuerzos sostuvieron una convivencia con todos los aficionados abonados, mismos que se les fue entregando un presente por parte de los guerreros, y a través de una trivia fue como uno a uno pasó al frente a recibir el obsequio y a tomarse la foto del recuerdo.